El mito es, bueno, en realidad mi nombre es Guillermo Cruz Cruz, originario de San Agustín Yatarení, centro de Oaxaca. El apodo del mito viene pues desde, a raíz de mi infancia, que convivíamos en la casa de mi abuelo paterno. Ahí iba a convivir casi a diario con mis demás primitos. Y ahí existía el mayor, que era dos años mayor que yo, que era también de nombre Guillermo. Guillermo él y también su servidor Guillermo Cruz Cruz. Cuando nos gritaban para referirnos a nosotros, tenía que saber quién era Guillermo, o mejor le hacían Memo, en este caso le hacían Memo. Entonces decían, pues Memo, el grande, o Memo, Memito. Entonces ya viene, desde ahí viene Memo, decían Memote y Memito. Y ya me decían Memito, Memote. Entonces ya mi sobrino, perdón, mi primo, el más pequeño, no podía pronunciar todo el nombre, estaba aprendiendo a hablar. Entonces él me decía, Memito, Memote. Y de ahí se quedó el apodo de Mito, de la infancia. Hasta que ya que llegamos a, digamos, mi adolescencia, aparte de, a los 18 años, cuando yo me empecé a discapacitar, ya este, pues ya se fue olvidando el, el apodo. De ahí ya, como que el, fue una pausa en, pues en el, en aquí en mi vida social, digamos, ya no salí, ya me quedé en mi casa. Pasando los tratamientos de la enfermedad, ya mi discapacidad fue aumentando, porque yo, yo como dijera, podía ser, era una, un niño, entre comillas, normal, me desplazaba, hacía mis actividades, escuela, trabajos, tareas, todo. Pero ya cuando inicia mi discapacidad, ya me fue minorando casi la mayoría de mis, de mis movimientos, este, motrices. Era por ahí de los noventas. Hasta cuando ya llega a las redes sociales, ya igual ya me, me metía a eso ya en el dos mil, dos mil once. Entonces ya, ahí ya hago mi, mi cuenta de Facebook. Y ahí ya me fui contactando nuevamente con los amigos que ya me habían olvidado o que ya no sabía de ellos. Ya supieron de mí y entonces fue que de, volví a retomar nuevamente el apodo de El Mito. Por medio de, de las cuentas de, de Facebook se fui formando el grupo, un grupo que reunía a todas las personas de la población aquí en San Agustín, Yatareni. Hicimos un grupo exclusivo de Puro el Pueblo. De ahí ya surgió que ya me pidieron apoyar al negocio local para darle publicidad y ya, y ya después ya querían, y los demás amigos que no eran de Yatareni, me haces a un lado si yo también soy tu amigo. Entonces les digo, ¿sabes qué? Para no entrar en ese detalle porque me pidieron exclusivo el grupo. Entonces hice otro. Entonces ya, este, pues ya de ahí también lo mismo apoyando a los demás amigos de fuera, a los negocios de la, a orillas de la población. Mismo de ahí, de conociendo amigos, fue lo que volví a retomar lo que era mi pasión de la niñez, de la primaria, el dibujo. Ahí, ahí fue el gusto por el dibujo. Ahí le volví otra vez a, a seguir a lo que me gustaba, pues, o me gusta. Lo que me motivaba era mucho a mi papá, que pues dice que, no, que si dibujas bien. Y a pesar que no sabía yo si en verdad o él nada más por cariño, dice que sí, me creía, creía en mí, pues creía de que yo tenía algo que sí, que sí, este, sí tenían don para, para dibujar. Porque ya, solo, solo sin ir a la, el tiempo que estuve de la discapacidad, eso es lo que me, me entretenía. Agarrábamos cualquier papel, mi lápiz, a veces los, este, los cuadernos de mis sobrinos, les agarraba precisamente el cuaderno y ya les hacía ese dibujo. No, tío, ¿por qué ahí? Porque yo agarraba una hoja de la que está manchada, pues, digo, para que no, no le regañen sus mamás o hay alguna. No, tío, ¿por qué me la hace ahí? Mejor hágamelo aquí, le voy a dar un limpio, hágamelo otra vez. Ya, para que les regalaba ese dibujo a mis sobrinos. Y como les digo, por las mismas redes sociales ya fui, este, encontrando amigos que me iban asesorando, que, qué clase de material comprar, que, varias técnicas que, pues, solo fui sobre la marcha, fui aprendiendo. Y ahí voy, mis prácticas, yo digo, siempre considero prácticas, prácticas, desde cómo va un principio hasta ahora, cómo va evolucionando la forma de que voy dibujando. Pues, les podría recomendar a todos los jóvenes que aprecien su físico. En primer lugar, si están, como dijeron mis hermanas, tienes tus pies, tus manos, tu vista, bien. Ahora, por ejemplo, he visto que muchos andan con sus motocicletas, con cuidado con eso, al manejar un auto, en cuestión de, pues, este, lo que siempre, ¿no? Los vicios. Cuidado, igual con eso. Hay que, a veces, sí, ya sé que hay curiosidad, probarlo, pero hay que, hay muchísimo cuidado, porque de poco a poco va uno cayendo y es que de eso, imaginen que, como les estoy diciendo, están todas las facultades y eso va, pues, deteriorando su salud más que nada. Ya saben que uno, por ejemplo, yo en mi caso, pues, luchando con discapacidad y luego a que me meta yo a otro vicio y cargue yo con un problema más, pues, es como que no, no lo veo prudente. Así que, ojalá que ellos tomen en cuenta eso, vivir la vida más que nada. Ahí están los deportes, hay que, si no hacen vicio mejor, ahí está, como, por ejemplo, el ciclismo, porque, por cierto, igual practiqué un tiempo el ciclismo, me gustaba mucho. Ahí están las, las, este, formas de distraerse, como el dibujo, de la música, que también es otra que, igual sí me, me apasiona, pues, la música, el dibujo. Como he comentado que he apoyado a los, a, a los negocios. La gente también me ha tenido la confianza de, de, a veces, financiarme apoyos a personas con, como con una pobreza extrema. Entonces, ella me dice, me encomiendan, mira, búscate, a ver quién no se ve que en realidad necesita. Y ya me mandan, a veces, un aporte económico, a veces, prendas para vestir, despensas, y diversas cosas. Yo, a la vez, siento bonito, imagino que ellos también sienten bonito, al hacer algo productivo para ayudar a nuestros semejantes. Soy Guillermo Cruz Cruz, el mito. Soy una persona con discapacidad que ama dibujar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?